Música Internos del Centro de Readaptación Social Cerezo a Cayucan Veracruz llevarán a cabo los festejos de fin de año, despidiéndolo con una cena donde podrán convivir de manera tranquila y agradable, mostrando así el espíritu navideño, a pesar de la condena que cumpla cada uno de ellos. En este año, como en otros también, iniciamos con la cena de Navidad que se repartió pavo para toda la población interna y los familiares. El 31 de diciembre también vamos a contar con la cena para los internos y familiares que va a consistir en pierna al horno, pierna de cerdo al horno y vamos a tener un festival artístico, entonces vamos a contar con varias personas visitantes dentro de los familiares. Precisamente el comportamiento es bueno porque se da este tipo de actividades, las actividades que se llevan a cabo aquí como son sin fin de fechas que se festejan, entonces eso permite que la población se mantenga tranquila, además de que hay mucho trabajo, hay mucha producción por parte de los internos como son artesanías, mobiliario escolar. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Mónica Utrera.